Música 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 ¿Legamos en un cuarto? No, yo he tenido dos cuartos lugares Ganamos una Esa nos pescó Esa la ganábamos nada más que esos cabrones Estaban campeando bien cabrón Y el wey ese tuvo suerte el de la ventana Porque le metió un pinche hechos Y el cabrón traía casco 3 Sale Mr. Cash Mañana nos vemos carnalito, ya sabes Música Música ¿No sientes más fluido desde la actualización esta? Si, wey, si, 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 como chido, ¿no? O sea, que le meterían, wey, según fue un anti-shit y... Unos bugs del miramar Del desierto, creo que es ese Uy, ¿qué pedo? ¿Por qué? ¿Por qué ahorita... ¿Unos qué? Escucho a los chinos y tengo muteo el juego después, ya Cuando no te escuchaba ya Lo muteo Escucho a los chinos hablando, ¿qué pedo? Mata Reyes, el juego vale 400 pesos Y este... No pide, bueno, sí pide más o menos, pero pues... Ahí es ya... ¿Qué parte? ¿Qué parte? ¿La de abajo o la de arriba? Abajo, 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 hasta la bodega Abajo, bawajo, abajo, aki Ah MmmHacks ¿Te mamaste? ¡Que guapos sobrinos! Llenme a tu mami, así Un anuncio, tanto mi amor Urestes niggas, al otro beb Consuelo anuncio, tanto mi amor Tienen dos vatos a tu derecha Y otro más a enfrente Voy a la casa que está aquí mero medio Por donde marcaste O voy a las tres de aquí Ah no, ahí va otro wey ¿Aquí mero? Dale, vamos a caer aquí wey Wey, ya tengo Sí, encontré una acá, acá hay una wey Me pego acá abajo wey, si quieres para que lo vayan Sí, sí, sí No tengo nada wey Cayó un wey en esta, aquí en la casa de las de tres wey ¿Vamos a matar o qué pedo? Sí, vamos, vamos, vamos Me tiró una granada, qué pedo wey Arriba cayeron también wey, acuérdate Me tiró una granada No sé de dónde me disparen wey Me disparen de la bodega creo Te dispara de arriba, te dispara de arriba, de arriba, de arriba, de arriba, de arriba Sí, ya vi, ya vi A ver que el vato está acá arriba en el árbol wey, en el árbol, en el árbol Arriba hacia el norte, norte, norte Pero se estaba peleando con un wey acá arriba wey, eh Vamos a meter wey ¿Aquí arriba? Sí, ponte verga que el vato lo estaba disparando wey Vamos a cerrar la puerta wey, entramos a la verga Sí, sí, sí A la verga Aquí sigue el vato, aquí sigue Aquí ya tenemos un poco Ah, la verga, está en el árbol, en el árbol Alta pa' acá, alta pa' acá Sí, sí, sí El vato tiene una pinche acá wey Oh Viene alguien, viene alguien creo, eh Cerra la puerta wey ¿Alcanzas a ver por la ventanita? Poquito, poquito, poquito Ok Lo ves, cerra la puerta wey ¿Tiene nada pa' curarte? No wey, nada wey Matelo, mate wey, el del árbol Verga wey, ¿cuánto aguantó? Aquí abajo tenemos otro wey Aquí hay un chaleco level 2, mira Ok Por aquí abajo Aquí, aquí Sería en esta casa wey A ver wey, me voy a tirar wey Tú quédate arriba wey Cualquier cosa, tú tienes menos vida Ok Por aquí no hay nadie wey Quédate por aquí wey, ¿dónde soy yo? Verga, pero no tengo vida y si me muero No, no te baja vida, no te baja vida A la verga wey, me soplan y me muero a la verga Te bajo No, deberás bajarte por aquí wey Le diste por allá Ya estamos santo A ver wey, si no me matan Oh, mira, aquí está el vato campeón Lo maté, lo maté Ahí está su compa wey Lo maté Jamás lo bajé wey No lo maté todo wey Verga, no trae nada de curación wey Nada Acá, espérate Aquí hay una bebida Aquí hay una bebida Ahí creo que no hay nadie wey Pero hay que ver dónde está el otro wey Y el compa de él Aquí lo oigo, viene conmigo el vato Enfrente, enfrente Viene como del South West hacia nosotros Ok, ok Lo maté, lo maté wey A la verga Ese vato debió de matarme wey El chile wey A veces las escopetas son bien cacas wey No registran bien Tenían nada el vato Vale, verga Ok wey Ya creo que tenemos Todo esto para nosotros ¿Tanto así? Hay que quedarnos como que Sí, sí Es lo único que cayeron wey En la escuela va a venir gente wey De acá de 140 por allá Donde puede llegar Me soplan y me muero a la verga No me gusta cuando no hace stream al Capón Porque así Tuntún tiene más de 100 gentes ¿Y eso qué tiene que ver? A mí O leí mal Me gusta cuando Al Capón no hace stream Porque así Tuntún tiene más de 100 gentes Con stream Con Al Capón O si me lo ponte Por si tengo ya Mis 500 Mis 800 weyes Wey aquí conmigo Vengo bendita wey Sí, ya me cubre todo Ya me cubre todo Ah, ya te cubre eso Bueno Aquí está una puta mochila Ya wey Porque no No, ya puede haber más gente Yo no más vi eso No sé No, no Lo dijo bien No, no Lo dijo bien A ver, contigo A ver, contigo Sí, ahorita te vienes pa' acá Mira, yo lo tengo una casa Tuve una casa Ahí así Lo vamos adelantando Empuñadura necesitas ¿Qué necesitas? No, todo bien Una mirita Y un cargador Por ahí sí hay Aquí tengo un cargador ampliado Acá hay una SKS ¿No te gusta? Uf, carajo Es el arma que no me gusta SKS la mini Más o menos Pero SKS, uf Tienes balas, ¿no? No, yo aquí te doy Yo aquí te doy Mira, quieres una UMP Full Attachment Aquí está, güey Te la tiro, güey 150 balas ahí ¿Qué onda, picadonte? ¿Cómo estás? Van por culero No, no dijo nada malo El vato no dijo nada malo Yo lo leí mal, güey Ya saben No sé leer, güey ¿Qué, qué, qué? Creo que escuché moto No, pero ya lo escucho Ya no me saludan Dice Van por Jotillo Ya se mataron, güey Todos en la escuela El Xin Yong ese Chino Pinches chinos A la verga, güey Te La digan todo el héroe, loco Pinches chinos Esos de pinche panda TV, güey Me cagan la verga, güey A pesar de que Mamos los panda No, pero en China Ajá Y lo peor es que Toda la comunidad, güey De pub, güey Les dice, güey Hay una mini 14, güey No, está bien, está bien Necesito balas, güey Ver, nomás tengo 30 No, hay balas también Con la mini 14 Bueno, como decía Los de pub, güey Ajá Les dicen que Que bloqueen Así las regiones, güey Que los de NA Juen en NA Los de Sudamérica De Sudamérica Pero no mames No hacen nada ¿Dónde está, güey? ¿Abajo? Sí, abajo, abajo En el baño, en el baño Sale, Martin Que te vaya bien, papu ¿Tú sabes que en febrero Cerré el pub para celular? ¿Cuál es mi cerveza favorita? La Tecate La Victoria Y Indio Silenciador de MG, güey Ok, es lo que voy a poner Güey, ni sabía que se podía hablar En esta mamada, güey Sí, puede Casi nadie lo usa Pero como Pues no No usas Discord, creo Tú tampoco Y Lo que me dijiste Que descargara el curso Pues no sé Cómo se usa esa madre Pues dije nada Pues de aquí le hablo en corto Hola, tundun ¿Qué onda? Monaco ¿Cómo está? Likeé, joto Fíjense que me tomé una Una normal, güey Una Tecate roja La verga, güey Casi me muero Ya tienes media larga, tú No, güey, no Tengo un punto rojo No hace falta De esa madre De esa madre Te agarro más balas de un MP No, tengo 110, güey Tengo 110 Te agarro unas 30, güey Suelta un poquias A ver, qué chingo Ay, lo estiré, güey Eh, podemos ir aquí, güey Adelantito, güey Tiene que agarrar, mira ¿No necesitas cargador Para sniper? Sí, sí El ampliado Sí, sí El ampliado Pero Toma, aquí te lo tiro Aquí te lo tiro Ahí está El rápido Aquí hay tres tipos De cargador Hola, Gabriela ¿Cómo estás? Bienvenido Aunque uno agarra Una mirilla larga, güey Agarramos más De hecho esto está luteado, güey Vale, verga Está abierto ahí Vamos en el carro, ¿no? Que está ahí enfrente Sí, sí ¿Con quién estás jugando? ¿Cómo se llama el México? Mexicano, ¿no? México, el México México, México ¿Ya no estás jalando con el Lee, güey? ¿Tú? Sí, güey Todavía juego con él Pero ahora Como no arreglan esta madre, güey Jugamos Más el Fortnite, güey Aunque no creas Maneja tú si quieres Verga No me cambio Alá, miren ¿Dónde, güey? Silenciado, güey Esa madre Se espalaba Están en los edificios Están en el edificio Vamos a parar aquí, güey Son los edificios ¿Por qué? ¿Por qué lo tienen mosqueado, güey? ¿Qué? El juego ¿El juego? No, silenciador Digo No 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 se disparaba con silenciador Yo no sabía dónde Por el carro Es casco level 2 ya, ¿verdad? Sí Ya me voy, perro Alda, que te va a ir bien, papá Uy, ya tengo Mira, güey Ah, güey, con esa la hacemos Este ¿Por cuatro o por ocho? ¿Qué tienes? Por cuatro, güey Ahora hay que ver Cuando salgan ¿Esos, güey, están seguros? Sí, güey, vale Verga Oh, oh Vienen, 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 güey Vienen, son dos, güey Vienen por aquí, mira Te los marco El amarillo, güey Los dos Están en la casita esa No les piqué No les piqué Deja que se acerquen, güey Me chingo uno Y tú te chingas el otro Ok, viene aquí Me chingo uno El otro está en un árbol Le voy a tirar una granada, güey A la verga Qué chingo ese vato, güey Verga, güey Se lo llevó a la verga Verga, güey Calcule bien Oh, por cuatro, güey, huevo Aquí el silenciador de AR, güey Aquí también Aquí traen uno, güey Aquí traen uno, aquí traen uno Ah, bueno, también Aquí lleva Este Uso el silenciador de AR Ya en lo último Aquí hay balas, güey, también Aquí hay 45 balas, güey Güey, ¿no tienen alguna Que no sea cuerno allá? Eh, tiene una M4 Ah, ok, 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 dámela, dámela Hay 45 balas de ahí, güey Si quieres te doy algunas boquitas, güey Que no tengo muchas, pero Ahí te doy unas cuantas Ni pedo, güey Me voy a tener que armar esa Nomás, sí, güey Que ver Dice, ese güey juega bien Sí, güey Juega pasado, verga Ahí hay analgésicos, güey Cuatro analgésicos, creo Aquí mero Tres Iría por cuatro No, pues ya por cuatro Tengo casi todo Ok, güey Ahora que procede, güey Se la mamaron, güey Pues estamos ahí, güey Podemos ir aquí, güey, mira A esta casita, güey Y ahí esperar, güey, que cierre la otra zona No, de nada, papu De nada Qué bueno que te gustó Allá arribita, ¿no? En las de enfrente No, no A las que marqué Es una casa que está en medio de todo, güey Y así nos disparan, güey Pues tenemos mira, güey Ok Tontón, bendíceme, Mario Crash Que te vaya bien Todo va a salir bien, papá Tú tienes balas verdes extra, güey Nada más tengo cuarenta, güey Si, todavía unas treinta, güey Si quieres balas de cuerno, güey Yo tengo pinches doscientas, güey Ok Ok, vamos a pararnos aquí, güey Pero Voy a meter el carro, güey Para que no nos lo ponchen Ven, güey Aquí te doy Cuarenta balas te voy a dar ¿No necesitas el cuerno? Dame, dame el cuerno Chine su madre Voy a spamiarle ese case Oh, no puedo Ven, mira, te voy a dar otro dieciocho, güey A la verga No puedo agarrarlas, güey Chingada, madre Ah, que traigo mucho analgésico, güey ¿Necesitas analgésico? Tengo Cuatro y siete bebidas, güey A la verga, güey Ay, yo me tomo uno, a la chica Si, pastillatela, a la verga Todo lo que puedes Periquear, loco ¿Tú dónde eres, güey? De Tamaulipas A la verga Fierro la verga, aparente De Mataulipas, dice la gente Mataulipas, güey Mataulipas A la verga, no, hombre Dios me lo diga, güey Pues si Si viste el güey que lo remataron Al que traía el Mercedes, güey Un vato que balasearon a la verga Y traía como pinche cinco plomazos En la boca, güey Y estaban grabando, güey Estaban grabando, güey Y le dicen No, pues si alguien conoce A la familia de este, güey Por favor, avísenle La verga Y llega un vato Sáquense a la verga O me los chingo a todos Y empieza a descargar Como, no sé El cuerno El R15 Para la verga No, mami Y lo terminan Rafabeando más, güey Bien culero ¿Viste tu video, güey? Pues es que aquí, güey Muchos malaceras, güey Y pasa de todo, güey Como que Se te hace como que Normal, güey Como que dicen A la verga Todos los días se pelotan, güey Siempre dicen No, pues que mueren civiles O así, güey Pero ¿Qué puede hacer ya, güey? O a veces Y los Salen heridos, güey Y necesitan sangre Y mucha gente va a ayudar, güey Pero Todos los días, pues no mames Todos los días O cada dos días, güey Hace poquito Mataron a un Como que un jefe, güey Y no mames Se puso bien cabrón Verga No haya salidas Para ningún parte, güey Dos helicópteros, güey Sobrevolando por todos lados Vamos a delicar un poquito, güey Buenas, brother Saludos desde Suecia Corazón Que onda Oscar López Suecia, a la verga, carnal Estás muy lejos ¿Qué haces hasta allá? Gracias por esos bits Por qué río Tengo como dos minutos Para que llegue la zona Para acá, güey Oh, de hecho Cerró a un lado, güey What? Me hago cuenta Vámonos para acá, güey Deja el carro ya Lo hubiésemos ponchado Ya ando bien grifo Dile que pasó Cuando mataron al toro, güey ¿Qué pasó cuando mataron? ¿Quién es el toro, güey? Ese era otro comandante También se puso bien cabrón De hecho Creo que se puso peor, güey Cuando mataron a ese vato Pero ya Pues ya tiene ratillo Yo igual no salgo de mi pinche casa, güey Me quedo en la casa Pero si se escuchan los pelotazos, güey Cuando mataron al toro, güey Por aquí por mi casa, güey Como a cuatro calles Vinieron y balancearon Como que otro vato, güey Como un comandantillo Ajá Y este Y esos vatos Siempre los veíamos, güey Era así una familia, güey Del vato Hijos y todo Niños, güey Como cuatro niños Dos niñas y dos niños Chiquitillos, güey Como de menos de dos Quince años, yo creo De la esposa Y tenían guardaespaldas, güey Como que Pero no andaban así enfuscados, güey Todo el tiempo Tenían guardaespaldas Con pistola normal Oh, se están matando, güey En W Si, están van por la piedra Van por la NW Oh, si Lo va a revivir Lo va a revivir A un mato Está herido, güey Está herido ese vato Mate, güey Se murió el compa Pero se estaban peloteando Con alguien de arriba, güey Si Aquí los esperamos, güey Esos vatos se tienen que mover, güey Pero hay que tener cuidado De las izquierdas No te vean Que no te vean Toma, mis Están veniendo como árbol, cabrón Ahí, déjame, lo pongo acá Están balaciendo con alguien De ahí arriba, güey Oh, carro, güey 200 Verga, ya, ya, ya Déjame algo, güey Estos vatos siguen en el gas, güey O por aquí, güey Estos árboles no se ven Vamos a la zona, güey Tenemos estos vatos por la derecha Hay que estar pendientes ¿Dónde está? ¿Dispararse? Sí, pero nada más para ver Verga, no los veo Tampoco A lo mejor se están comiendo al lado Estos vatos no pego mucho, güey Que termine de contar la historia Dice que se quedó integrado La policía, güey Este Vinieron, güey Y como eso de las 10, güey Nosotros ya íbamos a salir así A ver qué compramos de comer, güey Cuando de repente Pa, 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 pa Aquí, güey, todo, güey Se anduvieron persiguiendo Y matándose a la verga Y este Y por suerte, güey Aquí dispararon justo enfrente De la casa Pero, pues, no mames, güey Se escuchó bien, cabrón Y por suerte, güey No le dieron a ninguno de los carros Güey, aquí está la caja, güey A la derecha, a la derecha ¿Y tú qué? Pero no sé si este Éxito balas, güey No puedo hacer balas de las verdes O al último no hace falta Vamos a la zona Ok, pero entonces no les pasó nada, güey A ustedes, güey No, no Pero ese día, güey Pues se chingan, güey La familia, güey Yo los había visto, güey Pues decía Este, se veía, güey Que era como que gente así, güey Porque, pues, se iban Siempre con guardaespaldas, güey Y nosotros, pues, íbamos A una tiendita cerquita de ahí, güey Y siempre lo veíamos Siempre pasamos por ahí ¡Oh! Verga De atrás, güey, de atrás Adolú, güey, güey ¡La verga, carnal! Sí, güey No te asome, güey Tú corre, tú corre Espérate, me voy a curar, güey Que me pegaron un verga Oh, no A la verga, güey Me pasó un tiro por la cabeza, güey Ellos tienen que venir pa' acá, ¿no? Sí, güey ¡A la verga, la verga, la verga! Su puta madre Le metí un tiro en la cabeza, güey Le metí un tiro en la cabeza Verga, güey ¡Valió pita! ¡La moto, la moto! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Usado con la casa! Buena, buena ¡Usado con la casa! Yo, tranquilo Me preocupa el de atrás, güey Porque todavía creo que el casco... ¡Ahí viene, viene! ¡Está aquí en el árbol! ¡Está aquí en el árbol! ¡Gile, gile! Bueno, lo maté, lo maté Lo maté, la verga El de la casa, güey Ponte, güey ¿Vas a ir por esa madre, no? No, güey, no ¿Para qué chingado? De hecho, sí, güey Necesito... No, no, acá abajo yo Y balda, el vato ¿Dónde está el vato? No lo veo, no lo veo Está en la ventanita, güey ¿Qué pedo? ¿Para dónde jalamos, güey? Voy contigo, voy contigo Corre, corre, corre Por abajito Por la derecha Corre por abajito Por la derecha Ahorita hay que subir otra vez Y matar a esos pendejos, güey Nada más que voy por balas, güey Aquí hay de todo, güey Yo voy a tirar un chingo a esta Madre, no Cargador ampliado, ¿tení a ese vato? ¿Eh? Sí, güey Cargador ampliado, el de esa, que es Ponte, ponte, jalamos, ponte, jalamos Pa' adelante Pero, verga, güey Es que vamos a tener Más la posición de los cabrones Estos de acá arriba Pero, pues, hay que estar enfocados En eso, güey Nos cubrimos de frente, güey Y esperamos que llegue, güey A ver A ver si no nos matan Ah, bueno, yo decía, güey Si chabón no hace familia, güey Completa, güey Niños, todo, güey No respetaron Nada, todo Todo, güey Se chingaban, güey ¿Eh? ¿El paquete cayó ahí arriba? ¿Ven o no? Necesitamos paquete, ah, pero Oh, oh Gente, güey Buggy Está niéndose pa' allá Sí, sí, sí Déjalo, déjalo De hecho, esta piedra, güey Está bien chingona, güey Ven, güey Tenemos el arbustito este, güey Que nos cubre, güey Los del buggy de detrás, ¿eh? Ponte, verga De hecho, vienen pa' acá, güey Vienen pa' acá Te pegué dos, te pegué dos Te pegué dos, te pegué dos Ya lo vi, ya lo vi Muerto, 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 muerto Bueno, perro Dale, dale Ya estamos, este, seguros acá, güey Los de... Bajaron aquí en 200, ¿eh? Los del pinche buggy, güey Por ahí abajito Mira, voy a traer una granada, nada más así, güey Vaya, mira ¿Para dónde tiró la granada, güey? Allá hay dos tipos, güey Ok, ok Cuanto nosotros, güey Cobra, cobra acá atrás las casas, güey Cobra las casas Sí, muévete, muévete, güey Nomás muévete ¡Eh, acá arriba! Maté uno, maté uno ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Granada, granada, güey! ¡Uf! Yo maté uno, yo maté uno, yo maté uno Sí, 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 buena, buena El otro cabrón traía casco tres, creo Ah, no, 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 traía casco tres, güey Ah Eh, güey, por suerte lo escuché, güey Güey, me preocupan los pendejos estos de aquí, güey ¿Qué pedo? Vamos a esas casas, chingue su madre Nos vamos a la primera casita esta, güey Oh, veo un vato, güey, en la calle, güey, ¿lo ves? Ah, está muerto, güey, la verga Che, vato, anda drogado, qué verdad Lo mataría Sí, sí, está muerto, güey En 150 Sí, sí, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi Hay que ver que no hay ganas Si no hay gente en esta casa, güey, yo creo que la ganamos Cuidado, cuidado, güey Aquí la ganamos, güey Y sí, creo Voy a cerrar esta puerta de la verga Gente, ahí, güey, mira Para 105 hay mínimo un cabrón Que fue el que mató al de la calle, güey Al south-west, los güeyes que se bajaron, güey Aquí vienen, aquí vienen Me gustaría pusharlos, güey, ahora mismo, güey Voy a pusharlos a la verga Que su madre, güey Vente, vente Oh, hay gente arriba, güey, hay gente arriba Sí, güey, pero se echaron a... Se echaron a... Oh, oh Gente, gente, güey Ese, güey Ese, güey Muerto, lo mataron, lo mataron Aquí está, güey, uno Aquí adelante, güey Corra para la casa, güey Corra para la casa Ey, tenemos uno acá atrás, güey Uno, uno, un escurridizo Ok, ok Aquí atrás de la casa, dices tú Sí, sí, sí Atrás de la casita chiquita, güey Acá atrás de la casita chiquita, güey Ok, métete, métete a esa casa, güey Métete a esa casa Agua, tiró una granada Tira una granada, tiró una granada ¿Dónde? ¿Adentro? No, afuera Ah, no, dame, me asustas, güey Yo tiré una granada, güey, también La tiré, güey, por la derecha Creo que sí sigue ahí, güey Ah, no, güey Creo que ya sé dónde está Deja, tira una granada ahí, güey En la madre esa de metal, güey No, no, yo vi que el vato cruzó, güey El vato cruzó, güey O sea, está en esa casita chiquita Agüevo, güey Cubra ahí, güey, yo cubro acá Ok Cubra el vato ese, güey Cubra acá, güey Yo acá no me pueden De hecho, no nos pueden dar, güey Somos dos nosotros Dos que están en 250, güey Y ese vato de ahí detrás, güey De hecho, tiraron humo los vatos, güey Van a pushar El vato ese sigue atrás, güey Tranquilo, tranquilo, güey Está cerrando para nosotros, güey Creo que ese vato no está No, sí está así, güey No necesitas balas, güey Dime, dime quién necesitas No, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien Ese güey está jo... Ah Qué joto, güey Está allá atrás de esa madre, güey Sí, nomás no piqué, güey Usa la tercera persona Oh, vienen acá, güey, vienen acá Queda uno, güey Queda uno, güey Queda uno, güey Es el de la casa, güey Pero no... Hay que tener cuidado Que no se haya movido a la otra casa Oye, güey, donde se escuchó La verga, ¿qué pasó? ¿Se murió? Se murió por la zona, güey No seas mamón, güey A ver Se murió por la zona, güey Se mató solo Uy, nomás escuché ¿Y se murió? Sub indo by broth3rmax ¡Gracias!